Música Meses atrás les contamos la historia de Miguel Ángel Pineda recuerdan aquel campeón mundial juvenil de Pesas en el 2008 a quien una extraña enfermedad le arrebató la fuerza y a quien administraciones anteriores del municipio de Apartado le incumplieron la promesa de darle una casa por su logro deportivo pues la administración actual se comprometió a darle la casa prometida a Luis Miguel tras casi 7 años de espera esperamos que esta vez no se trate de promesas al aire y quede así, con la casa en el aire Música En 2008 el país festejó el título mundial juvenil de Luis Miguel Pineda conquista que también levantó la promesa de una casa por parte del alcalde de turno en Apartado El cuarto también me pidieron 800 mil pesos para dicha escritura de casa y tampoco se vieron la escritura, ni el dinero, ni la casa Siete años después no se ha levantado ni un muro de la casa prometida pero la administración actual se comprometió a darle arranque a dicha promesa Ya hoy contamos con los recursos, que contamos con toda una tarea que vimos haciendo para que se les entregue en un corto plazo la vivienda, cada uno de los deportistas a los que les fue prometido en su momento Un envión anímico para el excampeón mundial juvenil Contento, esperando pues ya con mucha alegría que si se me haga realidad la casa que allá de aquí de donde estamos pagando arriendo salgamos para que se me está prometiendo en estos momentos Compromiso por el que también hacen fuerza los medallistas de los pasados Juegos Panamericanos y amigos de Luis Miguel Que hagan lo posible por entregarle rápidamente su vivienda como tal y su incentivo económico que necesita para su recuperación Lo único que tengo para decirle a Pineda, que lo admiro Él sabe que es una persona para mí muy especial, que no se puede rendir Él tiene que seguir en la lucha, que él cuenta con un grupo de compañeros que lo queremos y vamos a hacer todo lo posible para que las cosas a él se le puedan cumplir De la promesa incumplida ya son casi 7 años Historia que se repite mucho en Colombia Pero esta vez Luis Miguel espera que la promesa de la administración actual si se cumpla para disfrutar de lo que se ganó levantando para el país un título mundial